¿Quién quiere el pan? Que me lo tumbe. El pan. Con su colina. Y su rito. Y su ranita. Todos los guajiros. Como David. Son mis amigos. Y un preí. ¿Quién quiere el pan? Que me lo tumbe. ¿Quién quiere el pan? El que lo quiera que me lo tumbe. ¿Quién quiere el pan? Que me lo tumbe. ¿Quién quiere el pan? El que lo quiera que me lo tumbe. Si me despierto. En mi casucha. Ahí están los espíritus. De los indios taínos. ¿Qué te dicen? Mira muchacho. Tómate el hongo. Y disfruta comer las cosas en el pan. ¿Quién quiere el pan? Que me lo tumbe. ¿Quién quiere el pan? El que lo quiera que me lo tumbe. ¿Quién quiere el pan? Que me lo tumbe. ¿Quién quiere el pan? El que lo quiera que me lo tumbe. Y nunca te topes. Con un guardabosques. Que pueda hacerte algo malo. Tú sabes. Fuma bolero el cielo. Hace muchos años. Y del cual no voy a hablar. ¿Quién quiere el pan? El que lo quiera que me lo tumbe. ¿Quién quiere el pan? El que lo quiera que me lo tumbe.